Hola estudiantes, yo soy Miss Melissa y este es Señor Bryan y somos del Quinnon Street Project. Hoy vamos a, van a aprender una lección que van a practicar la obra, pero primero les vamos a decir lo que aprendieron antes, la semana pasada. Aprendimos de drama y drama es trabajando juntos, usando los tres instrumentos del actor para decir una historia. So drama is when you are working together using your three tools of an actor to tell a story. Ensemble es trabajar juntos. Tools of an actor son los tres instrumentos del actor, your body, your voice, and your imagination. Tu cuerpo, tu voz, y tu imaginación. También aprendieron del tableau, es el estatua, y el pantomime, cuando mueves, pero en silencio. También aprendieron del warming up, es calentando su cuerpo. También aprendieron dialogue, cuando hablas, ¿verdad? Tus lines, y narration, cuando hablas al audience, ¿verdad? También aprendieron los sentimientos, right? Your emotions, your feelings, happy, feliz, sad, sad, es triste, and angry, ¿verdad? Es, ay, ¿cómo se dice angry, Mr. Brian? Cuando estás enojado. Angry, enojado. Y también, ¿qué más aprendimos, Mr. Brian? Muchas cosas, muchas cosas, pero también hemos hablado, hemos aprendido de character, o si quiere decir los personajes entre la historia, the people or the characters in the story, who is in the story, I'm sorry, ¿quién está en la historia? The setting, si quiere decir escenario o el lugar donde está la historia, where the story takes place, y hemos hablado también de conflict, el conflicto, lo que pasa, que es el problema, what is the problem or conflict that they have to solve in the story. También hemos hablado también de script, los líneas que practican para el drama, the lines in the story, the script would be what the actors and the director use to put on the play para hacer el drama. Y también vamos a hablar de plot, si quiere decir lo que pasa en la historia. The plot is what happens in the story, se quiere decir beginning, middle, end. ¿Cómo comienza? ¿Qué es la problema? ¿Y cómo se termina? What happens in the beginning, how it starts, in the middle, the problem, and the end. Y hoy día vamos a hablar de una nueva palabra, se quiere decir rehearsal. So our word for today is rehearsal, and rehearsal is the practice of our play. All the elements putting it together, the acting, the technical, all the elements put together, almost as if like, yeah, we go back to ensemble, working together, put all the pieces together to create our story, our performance. Rehearsal se quiere decir el ensayo de tu drama, la práctica de todas las partes de la historia que hemos hacido. Y hoy día tu maestro o maestra se va a decir más de eso. With your teacher, you're going to be able to put all those elements together in practice. And I think that's everything. Eso es todo. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.